El concepto del branding normalmente viene de las empresas grandes y cuando pensamos en la marca, en el branding, nos vienen a la cabeza todas las marcas importantes como Apple, como Nike, etc. La importancia de tomar conciencia de la marca que ellos tienen, porque muchos piensan que no tienen una marca, ellos venden productos y servicios y tienen que buscar clientes, poner un precio y una pequeña campaña de publicidad. Pero esto realmente es un sistema antiguo. En realidad, las pequeñas empresas tienen una marca, una reputación, han generado impacto, resultados, aunque lo hayan hecho de forma consciente o no. Y hay un nuevo concepto que se llama la marca personal y esto es un tema muy importante para los emprendedores, porque su marca personal, es decir, la huella que ellos dejan en la mente de los demás, la reputación que están generando, es la misma que la marca de la empresa, porque no hay una diferenciación entre la identidad. Las grandes empresas sí generan o adquieren un tamaño, pero las pequeñas empresas y los emprendedores tienen que tener claro quién soy yo, de qué forma trabajo, cómo puedo aportar valor a través de mis servicios, etc., etc., y articular esto en una forma cautivadora para su público objetivo. Yo creo que primero las pequeñas empresas piensan que necesitan mucho dinero y estrategias complejas para desarrollar una marca. Y repito, ya tienen una, porque ya la gente tiene percepciones sobre la calidad, la innovación, etc., de esta empresa, así que aunque no la hayan desarrollado, ya tienen una marca, así que esto es el primer error. Segundo, a veces no están conscientes de la marca personal, que ellos también tienen una marca. Y después, lo que acabo de decir, no están conscientes de la relación íntima entre la marca de la empresa que están creando y su propia marca personal. Normalmente en grandes empresas hay una separación, hay una relación, pero más separado. Pero en una pequeña empresa, el emprendedor es la marca de la empresa, es decir, el valor que esta persona aporta, su forma de trabajar, su actitud, es la huella y la marca que dejan en su mercado. Así que marca empresa, marca personal, es lo mismo. Yo creo que esto es algo orgánico y mucho depende del rol y el papel que juega el emprendedor, el dueño a lo largo de este tiempo. Yo creo que sí, es natural que la empresa adquiere su propia identidad, porque con más personas, más gente aportando ideas, actitudes, etc., y esto enriquece la marca de la empresa. Si se queda demasiado cerca al dueño, creo que es una pérdida de oportunidad. Pero yo creo que más allá de este medio plazo, en estos mercados altamente competitivos, ya no necesariamente locales o regionales, es decir, podemos competir en muchos mercados, de hecho yo estoy en Argentina, me encontraron por internet, me invitaron a venir aquí, así que así funciona el mundo hoy en día. Pues es esta capacidad de diferenciarnos y posicionarnos en estos mercados saturados. Esto es parte del plan de sobrevivencia, pero también el plan de éxito, porque la gente que se diferencia, articula el valor que aportan, generalmente tienen mucho más éxito que la gente que no tienen claridad, no saben posicionar y diferenciarse. Están en el montón. Y esto es como una marca blanca, que nadie percibe un valor añadido. Y normalmente si te escogen, es porque no hay otra oferta más interesante, pero te ponen el precio a la baja. Así que la marca, la imagen de la empresa es importante, porque ayuda a posicionarte en el mercado para que logras ser la opción preferida y poder cobrar un premio por este valor que están percibiendo. Pero sí, muchos emprendedores no saben cómo hacer todo este trabajo, así que he compartido con las diapositivas y la conferencia todos los trucos y tips para empezar a tener esta claridad. En quién soy, qué es lo que hago, de qué forma, con quién compito, quién está en mi espacio, local, físico o virtual, y cómo trabajan ellos y cómo puedo diferenciarme. Y después, dónde está la gente que tiene que saber que existo yo. Porque si tu mensaje no llega, obviamente poco éxito vas a tener. Pero antes de comunicar, es esta claridad. Hacer los deberes primero, todo es de autoevaluación, y después una campaña muy enfocada. No somos Coca-Cola, no vendemos a todo el mundo. Es saber bien claro dónde está la gente que puede incidir en tu éxito. Que no solo siempre son clientes, pueden ser muchas otras personas que toman decisiones o nos pueden apoyar, echar una mano. Así que hoy he enseñado todo esto para ganar la claridad y después cualquier técnica en el mundo virtual, en el mundo real, para comunicar este mensaje. Importante para las empresas es no seguir desarrollando sus ideas en un despacho, en un espacio propio, innovando en un contexto cerrado. Yo he hablado de crear la marca desde fuera hacia adentro y dentro hacia afuera. Y la parte de fuera, siempre tenemos que mantenernos muy despiertos a lo que necesita el mercado. Los cambios en el mercado, pueden ser cambios de las reglas del juego, cambios en la competencia, cambios en tecnología, cambios en preferencias y necesidades, dependiendo del nicho de mercado. Si son jóvenes, si es un negocio que vende a otros negocios o vende directo al consumidor. Es siempre mantener un interés, una pasión para saber las necesidades. Después, desde dentro de la empresa, es traducir estas necesidades en comportamientos, actitudes, ideas y obviamente servicios y productos para dar respuesta a esto. Y es un proceso como una evolución, porque el mercado va cambiando mucho y tenemos que tener este hábito. Así que yo digo, una marca no es un ejercicio, es un proceso. Siempre estamos en estado de beta permanente. Y esto significa que nunca vamos a ser perfectos, porque el mercado se mueve. Nosotros tenemos que movernos, equivocarnos, mejorarnos, desarrollarnos, etc. Pero siempre en respuesta a lo que necesita el mercado. Porque yo puedo tener una idea muy buena, pero si el mercado no lo valora o no está dispuesto a pagar mucho por ello, pues poco éxito voy a tener. Así que es este doble ejercicio, dentro de la empresa, fuera. Que en mi caso, por ejemplo, yo vendo programas de formación a otros negocios. Pero siempre guardo un espacio, especialmente para la juventud, de regalar mis ponencias. De vez en cuando sí tengo tiempo, un programa. Y mi estrategia de negocio, más éxito, más tiempo puedo dedicar. Porque esto me significa mucho, es parte de mi realización como persona. Así que yo creo que cada emprendedor tiene que buscar la razón porque quiere estar generando negocio y como esto puede aportar un valor más allá de puro placer o productos, sino más allá en la sociedad. Porque yo creo que la gente es muy exigente hoy en día con las empresas. Quieren ver que esta empresa se preocupa por su entorno o por un colectivo. Es un factor importante y creo que también ayuda a diferenciar a una empresa si tiene estas preocupaciones.